Venga, y conozcan, a el Movimiento Construye, Lista 25, de María Paula Romo, y de Juan Sebastián Roldán, alias el Torrerito. El movimiento anteriormente se llamaba Ruptura 25, pero como les causaba vergüenza, por lo de María Paula Romo, y de Juan Sebastián Roldán el Torrerito, entonces luego le cambiaron el nombre, a Movimiento Construye Lista 25. Que en realidad debería llamarse, Movimiento Destruye, Lista 25, porque ha destruido y robado a todo el Ecuador. En este movimiento político salieron figuras tales como, los drogadictos Norman Uray, Juan Fernando Velasco, que solo la mamá de ellos y unos cuantos familiares votaron por él, y nadie más, Y por supuesto de sus dirigentes como María Paula Romo, más conocida en el mundo de Lampa como, a María, bala, plomo, porque en las protestas de octubre del 2019 le dieron bala al pueblo, y mataron al pueblo ecuatoriano sin piedad, cosa que luego se volvió a repetir en el gobierno del banquero bachiller Guillermo Lasso, con el beneplácito y contubernio de todos los medios de comunicación de la prensa corrupta mentirosa y engañosa. Otro de las figuras políticas más conocidas de este movimiento político antes llamado Ruptura 25, ahora llamado Movimiento Construye, salió de candidato el general Paco Moncayo, Otro del partido social cretino Lista 6, que se andan camuflando en todos los partidos políticos, y que son puros bailarines políticos, o mejor dicho politiqueros, que nada les interesa el bienestar del pueblo ecuatoriano, y más bien son psicópatas dementes, ladrones y asesinos, como su directora María Paula Romo y el torero, Juan Sebastián Roldán. En la ciudad de Machala está de candidato Alex Díaz por el movimiento Construye de María Paula Romo. Así que ya saben piensen y analicen bien su voto antes de regalarles el voto a todos estos ladrones y psicópatas asesinos hambreadores del pueblo ecuatoriano. Que lo único que buscan es llegar al poder y ponerse a robar y robar, todos estos politiqueros son unos delincuentes o una mafia enquistada en el poder desde hace más de 200 años. Esos son los de las élites social cristiana Lista 6, o mejor dicho social cretinos. Por eso a usted, amigo o amiga, mi consejo es que dejen de ser pendejos y comerles cuento a este montón de ladrones, mentirosos y oportunistas, que no saben cómo meterse en cualquier partido político, no importa si es de izquierda o de derecha, con tal de ir a robar a costa de los cojudos tontos, pendejos e idiotas que todavía les comen cuento, ya que estos politiqueros ladrones, asesinos, psicópatas dementes y encima satánicos, se infiltran y se disfrazan de dizque políticos de izquierda, cuando en realidad siempre han sido, de la derecha sionista satánica al servicio de las élites y de los intereses de los gringos. Bueno y esto ha sido el Movimiento Construye Lista 25 de María Paula Romo y el torero Juan Sebastián Roldán, Movimiento Construye, Mentiras, Robos, y Asesinatos a través de los gobierno de la derecha de Lenín Moreno, de Creo de Guillermo Lasso y del Partido Social Cristiano de Jaime Nebot, alias Matraca, el de Odebrecht. Esta delincuentes del Movimiento Construyen deberían estar preso por delitos de lesa humanidad cometido durante el desgobierno de Letrín Moreno, y los asesinatos cometido durante las protestas de octubre del 2019, y de las protestas del parro del año 2022, donde la ministra del terror, María Paula Romo, estaba asesorando a Guillermo Lasso, y ellos seguían las órdenes y recomendaciones de María Paula Romo más conocida en el mundo de la AMPA y de la mafia como a, María Valla Plomo. El pueblo ecuatoriano, exigimos a la justicia internacional, a la Haya, a la Interpol, que todos los del Movimiento Construye Lista 25 vayan presos, por delitos de lesa humanidad, ya que esos delitos no prescriben nunca. María Paula Romo, y Juan Sebastián Roldán, la cárcel los espera. Por haber financiado y enviado tropas de la policía y el ejército ecuatoriano a dar un golpe de estado en Bolivia. Junto con Jaime Nevod Matraca, Guillermo Lasso, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, que co-gobernaron junto a Lenín Moreno. Repito la cárcel los espera. Movimiento Construye Lista 25, paz en su tumba hasta el fondo profundo bien hondo. A quien en vida fue, el Movimiento Ruptura 25, de María Paula Romo y del torero Juan Sebastián Roldán, ahora llamado, Movimiento Construye Lista 25, que descanse en paz, y nosotros, también. Ante estos comportamientos de prebendas de antes, estos comportamientos de prebendas del Ejecutivo, respondían a una falla sistémica en la elección de los legisladores, y empezó cuando Jaime Roldó se entregó la Corte Suprema de Justicia a los patriarcas de la componenda, en 1980, y Osvaldo Hurtado las aduanas al presidente del Congreso, en 1981. Esa misma senda ha seguido con variantes, más o menos en todos los gobiernos. Cuando usted llegó al Ministerio, ¿se encontró con ese sistema? ¿No sabía que existía y no se había suprimido? ¿O le ha tocado trabajar para eliminarlo? Gracias, Lenín. Buenos días. Efectivamente, la pugna entre los poderes, y también una relación que muchas veces es extorsiva en el mundo de la política, no es ajena a la historia del Ecuador, ni tampoco a la política en general en el mundo, lamentablemente. Sin embargo, en este caso puntual, en el caso puntual que estamos mirando en el Ecuador, se trata de la denuncia que yo misma hice en contra de un legislador, por supuesto con los riesgos que tiene denunciar a un legislador que es vocero de la Asamblea, por supuesto con los riesgos que tiene denunciar a un legislador que es vocero de la Asamblea, Mendoza se atrevió en su comparecencia, en su juicio, en el que él está siendo investigado porque le encontraron decenas, cientos de miles de dólares en efectivo y en cheques a él, a su asesor, a su chofer. Él está siendo investigado en ese proceso y se atrevió a sugerir algún intercambio de favores en el tema de la gobernación de Manaví, por mi juicio político. Porque si un asambleísta recibió, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, es la responsable de haber entregado. Y a la Fiscalía General del Estado le hago un llamado. Porque tiene que vincular a la ministra en las mismas investigaciones que ha hecho, en las cuales los implicados señalan a la ministra de Gobierno como la persona que repartió. Es la ministra de Gobierno la que iba a la Asamblea Nacional a buscar los votos. Los implicados en esto, que están cooperando con la Fiscalía, están diciendo que la ministra de Gobierno condicionó la entrega de la gobernación de Manaví al señor Mendoza, a cambio de que él salve del juicio político que presentamos nosotros con Lourdes Cuesta y Amapona Naranjo, a la ministra de Gobierno. La gobernación o las gobernaciones son las representaciones del presidente de la república en las provincias. La gobernación o las gobernaciones son las representaciones del presidente de la república en las provincias. Cuando el presidente de la república va a designar un gobernador, se hacen una serie de consultas, por supuesto. En el caso de la gobernación de Manaví fue designado un político joven, pero con una trayectoria que ya había sido candidato antes, por cierto, no por un partido relacionado con el gobierno, que tenía también una experiencia, que se entrevistó con el ex vicepresidente de la república, luego con el presidente, y que finalmente fue designado, pero que se entrevistó con el ex vicepresidente de la república, luego con el presidente, y que finalmente fue designado. La ministra de Gobierno y el presidente de la república no han sido lo suficientemente honestos para decirle al Ecuador que tuvieron que entregar el control de los hospitales para poder tener el control de la asamblea. Y esto inicia, Lenin, cuando en el mayo del 2019 hay un acuerdo entre la ministra María Paula Romo, Daniel Mendoza, Eliseo Azuero, y quien hizo de bisagra, lamentablemente, quizás de buena fe, Luis Pachala, para darle el control de la asamblea a los inmorales de Alianza País, pues. Mire usted, mire usted tantos años que dice que ha combatido al correísmo y ahora presenta juicios políticos con el correísmo. El gobierno discute algunos cargos, por supuesto que lo hace. Hay más de 3.000 cargos de libre remoción y de designación política en el gobierno nacional y los discute, por supuesto, con alcaldes, con hableístas, con empresarios, con sectores sociales. Por supuesto que sí. Arrepiéntete, hijo del diablo, santo Jehová. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!